Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Hoy quiero cocinarles unas patitas de res aquí en esta olla lenta. Pues comencemos. Miren, para esto yo aquí tengo 15 chiles guajillo, cuarto de cebolla, 3 dientes de ajo. Pues vámonos a la estufa. Y vamos a dorar todos los chiles, junto con un cuarto de cebolla y los 3 dientes de ajo. Vamos a dorarlos muy bien porque los vamos a llevar a licuar. Vamos a irle dando vueltas. Sí, quemaditos, bien sabrosos. Vamos a agregarlo al vaso de la licuadora. Apagamos el fuego. Vamos a agregarlo. Así. Fogo. Los 3 dientes de ajo. Así. Aquí yo lo voy a licuar con un litro de agua. Vamos a agregarle una pizca de sal, un puñito de pimienta negra entera, una hoja de laurel. Aquí vamos a agregar una cucharita de comino molido. Y una cucharita de consomé de pollo en polvo. Vamos a licuar. Tapamos. Se licuamos. Acompáñenme. Pues vamos con la preparación. Es muy fácil. Con todos los ingredientes que les dije. Miren, esta olla es para personas pues que no tenemos apuro en dar de comer. Se puede poner a las 5 de la mañana, se puede poner a las 10 de la noche y toda la noche puede quedar ella funcionando haciendo su trabajo. Yo no tengo apuro de estas patitas para degustarlas. Vamos a prepararla ahorita. Vamos a dejarla por 8 horas. Vamos a agregar 4 libras de patitas de res. Lo que licuamos. Aquí vamos a agregarle un chorrito de vinagre blanco. Vamos a acomodar muy bien. Vamos a agregarle un poco más de agua. Ya las cubrió. Vamos a tapar. Porque vamos a dejar 8 horas. Y así de fácil se preparan estas patitas de res. Vamos a dejarla ahí por 8 horas. Vamos a prenderle. Y ahí le vamos a dejar por 8 horas. Bueno, miren, yo ya me tomé mi tiempo. La olla se tomó sus 8 horas. Estas ollas son bien prácticas para personas que trabajan. Pueden dejar su comida preparada. Llegan del trabajo. Y en 8 horas, 7, 9, 10 horas, encuentran su comida perfecta. Vean. Estas patitas de res deshuesadas en 8 horas. Vamos a servir. Quedaron perfectas. Pues los invito a que compren su olla eléctrica y a cocinar lo que quieran. Vean. Espero les haya gustado la receta de hoy. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia y hasta la próxima. Aquí les dejo estas patitas de res en salsa roja. Gracias. 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 Gracias.